Bueno, estas dos serpientes tan parecidas se pueden diferenciar gracias a su patrón de colores Hay muchas especies de serpientes de Corel y falsas corales Y no todas cumplen la regla de los colores Ocurrió este debate entre dos colegas de divulgación de biología en TikTok Y efectivamente la primera colega comete, a mi parecer, porque pues todo esto es debatible Y ojo, esto no es para tirar hate a nadie, sino que entre todos vamos aprendiendo Considero que sí, efectivamente se comete un error en la primera colega De generalizar muchas veces sobre este animal es venenoso y este no es venenoso, etc, etc, etc Justamente ahí el otro colega hace notar de que serpientes corales hay muchas especies Y lo mismo pasa con las falsas corales, también hay muchas especies diferentes Lamentablemente los documentales que tienden a tratar muchas veces de simplemente vender información Y no se fijan si es 100% correcta Nos generalizan muchas cosas respecto a eso Es como decir hormigas, abejas Sí, pero hay muchas especies de hormigas y hay muchas especies de abejas No todas son coloniales, por ejemplo Y lo mismo pasa con serpientes, arañas o el animal que ustedes quieran Entonces sí, efectivamente las corales no son todas iguales en los patrones referentes a las falsas corales Por ahí vi un comentario que decía Con el susto mejor huyo de las dos Y creo que es lo más correcto tampoco huir a lo tonto porque te puedes tropezar y te puede ocurrir un accidente Pero sí evita manipular a cualquiera de las dos Porque aunque sea una falsa coral puede ser alérgico a este animal Y aunque no sea venenosa para el ser humano Te vas a morir igual porque eres alérgico Entonces esa es otra regla que a mí nunca me ha gustado mucho de Divulgadores de biología en general Y de documentales de biología O estos programas que daban antiguamente en Chile como la ley de la selva, etc. Donde esta es la araña que se come a la araña violinista slash araña de rincón Por ende no la maten Pero dan directamente a entender que sí tienes que matar a la que es venenosa para el ser humano Ambos animales pueden ser peligrosos para alguien que es alérgico Y segundo, ambos animales cumplen roles dentro de la naturaleza Que un animal pueda ser peligroso para el ser humano No implica que tengas que ir, matarlo y extinguirlo Porque su muerte o su desaparición implica un desequilibrio dentro de la cadena trófica Por eso ustedes me han visto que en ninguno de mis videos He incitado a diferenciar entre bichos venenosos y bichos que no lo son Mejor es sacarlos con mucho cuidado de una casa hacia afuera Y si no tienes experiencia manipulando animales Es mejor que ni siquiera los intentes manipular En conclusión Tanto hay que tenerle respeto a la serpiente coral como a la falsa coral Hay que tenerle respeto a la araña tigre como a la araña violinista Antes de terminar el video les quiero dar un millón de gracias Por el apoyo que me están dando aquí en YouTube Existen básicamente dos formas en las que ustedes me pueden apoyar Para poder seguir entregando ciencia gratis en internet Una es a través de unirse El botón que está al lado del botón de suscribir Y eso también a mí me ayuda a poder continuar con este contenido de ciencia gratuito Muchas gracias a las nuevas personas que se acaban de unir